Soy Eugenio Echeverría, director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y me gustaría invitarlos al próximo ICPIC, el Consejo Internacional para el Diálogo Filosófico con Niños, que se va a llevar a cabo en Bogotá del 23 al 28 de julio. Ojalá que puedan acompañarnos. Gracias por ver el video.